Miente, el bronco, al afirmar que se recaudaron cerca de 50.000 millones de impuesto a productos de alto valor calórico el gobierno federal recaudó los 50.000 millones por el impuesto a bebidas saborizadas pero en el año 2016. La recaudación actual de este impuesto se estima en 82.652,6 millones de pesos hasta el año pasado. En el 2014 se impuso un impuesto de un peso por litro a las bebidas azucaradas o altamente calóricas con el objetivo de desincentivar la compra de refrescos en México. El gobierno federal para mayo del 2016 recaudó 49.127,1 millones de pesos. Para los impuestos indirectos como IEPS e IVA que corresponden a 1 peso por litro y al 16% respectivamente, el año 2014 recaudó 45.922, al 2015 51,041 y 2016 54,205 con un total de 152,238. Para esto el refresco paga alrededor del 30% de impuestos. Para el año 2017 se han recaudado alrededor de 82.652,6 millones de pesos por el impuesto a bebidas saborizadas según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!